Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a hacer el experimento de instalar todos los entornos de escritorio posibles en Ubuntu y ver que son compatibles. Así que vamos al terminal y vamos a empezar instalando KDE, o sea Ubuntu, con sudo apt-get. Los vamos a instalar todos del tirón y luego vamos a ver si dan algún problema, que yo espero que no. KDE, o sea, Kubuntu. Este, como es pesado, tarda un ratito. Una vez instalado Kubuntu, del tirón nos vamos a instalar Genome Shell, que es el segundo, no en importancia, sino en uso, podríamos decir. Yo pongo en primer lugar a Unity, en segundo lugar a Kubuntu, a KDE, en tercer lugar a Genome Shell, por lo que creo yo que se usa. Y luego vienen los entornos más ligeros, que utiliza la gente que quiere tener entornos de escritorio ligeritos. Bien porque tienen sistemas con poco rendimiento, o porque les gusta tener un sistema rápido. Ah, ya se ha descargado. Pues vamos a instalar, esto es sudo apt-get install, Genome Panel. Así ya tenemos el escritorio clásico, o como lo llaman ahora, Fallback. Este tarda poco. Genome Shell, sudo apt-get install, Ubuntu, Genome, Desktop, Espacio, Ubuntu, Genome, Desktop, Espacio, Ubuntu, Genome, Default, Default, Setting, acabado en S. Esto no se instala, Genome Shell. A continuación vamos a instalar el escritorio Razor Qt. Razor Qt, que es descrito como un entorno de escritorio avanzado, fácil de usar y rápido, basado en tecnologías Qt. Ha sido diseñado para usuarios que valoran una simplicidad, velocidad y una interfaz intuitiva. A diferencia de la mayoría de los entornos de escritorio, Razor Qt también funciona bien con las máquinas débiles. Y ahora procedemos con sudo apt-get install Razor Qt. A continuación instalaremos Xfce, o sea, Ubuntu. A continuación instalaremos Xfce, o sea, Ubuntu. Ya está. Ahora, Ubuntu, pues install, sudo apt-get install, Ubuntu Desktop. Vamos que sí. Cada vez tarda menos, como veis. Y ahora vamos con el problemático. X, L, X, D. O Ubuntu. Otro popular sabor de Ubuntu ligero es Lubuntu. Utiliza menos memoria que es Ubuntu. El entorno de escritorio L, X, D. Esto es lo que normalmente se ejecuta en mis equipos. Pues esta vez no ha dado ningún fallo. Y para terminar vamos a instalar el escritorio Enlightenment, o E17, que es su versión más reciente. sudo apt-get install E17. Este es el escritorio más liviano. Todavía no es un sabor oficial de Ubuntu, pero es totalmente compatible. Y es un entorno de escritorio delgado, rápido, modular y muy extensible para X11 y Linux. Se clasifica como un shell de escritorio, que proporciona las cosas que necesita para operar su computadora de escritorio portátil. En mi PC se ejecuta en 182 MB de memoria, muy cerca de L, X, D. Pues ya está. Hemos instalado todos los entornos de escritorio. Podríamos instalar también Cinnamon. Me estoy cayendo ahora, para redondear. Sudo apt-repositorio. P.P.A. Wendall. Levi-Han. Dev. Barra. Cinnamon. Esto hay que mandar. Estable. Update. Update. Install Cinnamon. Install Cinnamon. Y ya hacemos el pack completo. Muy bien, pues esto ha terminado. Ahora cortaré la grabación y haremos conexiones desde cada escritorio. Bueno, pues como podéis comprobar, el entorno KDE es perfectamente funcional y compatible. ¿De acuerdo? Pues uno menos. Genome Shell, igualmente, funciona a la perfección. Ya llevamos dos comprobados. Totalmente perfecto. ¿De acuerdo? Pues nada, ya hemos comprobado que dos se pueden instalar compatiblemente de forma perfecta. En esta ocasión, LXDE, Lubuntu, también funcionando completamente compatible y funcional. Está saliendo bien el experimento. Ahora aquí tenemos el escritorio Subuntu. Subuntu, X, DCE, X, FDE, Subuntu, también funcional al 100%, todos compatibles. Este es el escritorio Enlightenment y también funciona a la perfección. Sin problemas. También es compatible. Este es el escritorio Enlightenment. El anterior era... ¿Cuál era el anterior? ¿Cuál era el anterior? Es que ya me pierdo con tanto escritorio. Este es Enlightenment. El anterior era Razor QT. Perdón, me he equivocado. Este es Enlightenment, que es muy peculiar, yo no lo conocía. Es ligero y está curioso. Está original. Vamos a seguir nuestra ronda por los escritorios. Este escritorio es el de los paneles clásicos y ya empiezan a mezclarse en los temas, porque sale con estética Genome Shell. Pero este es el de Fallback o de Genome Clásico, pero ya no sale con los paneles tipo Ambience. Sale con el tema, como veis, funciona a la perfección, pero sale con el tema de Genome Shell. Este es el Cinnamon y ya veis que también se ha mezclado con Genome Shell, con el fondo de escritorio. Esto se podría cambiar, pero se mezclan ya los temas. Pero bueno, hemos demostrado que todos los escritorios son compatibles, que era de lo que se trataba el experimento. Se pueden tener todos instalados, aunque se entremezclan los temas. Pues hasta aquí este vídeo.